¡Muy buenas a todos la gente! ¿Talgo como estáis? De un seguidor, Caps, comentadme aquí estamos chicos para continuar la serie de los españoles Unión Deportiva aquí en PES 2019, en Liga Master chicos, aquí en la Skybet Championship Segunda División Inglesa, hoy tenemos partido frente al Blackburn Que creo que van octavos o sextos, van muy bien en la Liga Son un equipo pues bastante histórico en la Premier League Así que cuidado, porque este partido va a ser difícil, va a ser complicado Pero bueno, vamos a ver cómo nos va, voy a enseñaros rápido las asignaciones Había alguien que me ha preguntado, Caps, si te echan de los españoles ¿Seguirás con la serie? ¿Cancelarás la serie? Confío en que no nos echen Si viéramos un ritmo de partidos seguidos sin ganar, rollo a lo mejor o sin empatar De 5 seguidos perdiendo o algo así Igual me pensaría bajar la dificultad, ¿vale? Y en el momento en el que pues volver otra vez a ganar 5 partidos seguidos en Leyenda Volvería otra vez a subirla La cosa sería lo mejor ir un poco así, ¿vale? Pero yo creo que de momento estamos ganando y empatando No, ganando no, empatando y perdiendo Así que bueno, confío en ganar próximamente a ver si suerte Pero yo creo que empatando partidos tampoco nos van a echar Somos el peor equipo de la Liga Tampoco creo yo que nos vayan a poner tantas trabas para continuar en el equipo No sé, a ver cómo va avanzando la cosa Tiendo un poco la estrategia, veis ahí rápidamente cómo está el equipo, ¿de acuerdo? Juega titular Kilian por la derecha por Pedro porque está para arriba También Diego Aguirre por Nacho También hemos puesto a Rodri en defensa por Barceló Y Marc Cardona que vuelve de la lesión para estar arriba como punta del equipo Ahí veis la plantilla del Blackboard Con gente como Bennett, Downing, Leningham, Coway Bueno, tiene una plantilla que no está nada mal Veremos a ver, veremos a ver porque jugamos en casa Pero va a ser un partido bastante duro seguro Rodwell con Evans Y poco a poco la va subiendo este Blackboard arriba Bennett con Reed de nuevo otra vez Bennett banda derecha Cuidado que la filtró muy bien para Palmer Palmer la pone en corto para Coway O gol Joder, cómo ha empezado este Blackboard, ¿eh? Madre mía, están fortísimos Minuto prácticamente yo creo que 4 o 5 de partido Y nos meten el primero De locos David Raya que la va a poner larga arriba A ver el Rodri Tarín si llega La gana el defensor Y es cuero de Rodwell otra vez Leningham Ojito Brereton que se cuela Controla Brereton Cuidado, cuidado Madre mía, este Blackboard, tío Van atacando brutal Ahí está Palmer con Conway Conway hacia Brereton Y avanza con mucha velocidad El delantero de este Blackboard Madre mía, Sergio Palencia Qué bien se cruzó al final Con Evans Brenets Ahí está Brereton con Palmer Conway Madre mía, tío Es que mira cómo tocan Brereton de nuevo Solo en mano a mano Frente a nuestro portero Y gol Tío, brutal, ¿eh? Me estoy pensando bajar la dificultad seriamente Porque no veas cómo está esta gente, Julio José León que la mantiene Combina para Cristo Cristo adelante hacia Carmona Carmona que tiene hueco La pone para Quintilla Otra vez Carmona Carmona al tiro ¡Oh! David Rayataja Balón de Orión La tiene Jordi Jordi para Cristo Cristo con Cardona Busca el paso a la banda Y ya Kylian Kylian la meta El remate Cristo ¡Oh! Gol, 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 gol Pero en fuera de juego Venga ya, tío Metemos un gol Y para un gol que metemos Nos lo meten de fuera de juego Increíble Lamentable De verdad De vergüenza Tío, venga ya Eso era fuera de juego Justísimo, tío Ahí está Oriol Oriol con Seagone De nuevo otra vez Seagane Hacia Paolo Fernández Ahí llega Cardona Cardona que la pone adelante Para Gran Vamos a ver Gran Si la puede colgar La meta al área El remate ¡Paolo! Se pasa al balón Ahí recibimos Con Carmona Para Cristo Paolo Fernández El desmarque para Mar Cardona Está buena Se mete Mar Mar por tu madre Le pega Mar La saca al portero Tío Sale León con velocidad La pone a la banda Ahora para Pedro Porro Entra Pedro Porro con fuerza La va a colgar Pedro La pone al área La saca de nuevo otra vez El Blackburn Recupera Oriol Oriol con Seagane De nuevo Carmona Otra vez la rechaza el portero Final del partido chicos Nos ganan 0 a 2 La verdad que empezaron brutal El partido Hemos tenido pocas ocasiones Cada vez vamos teniendo más Y cada vez me voy planteando El poner leyenda De dificultad Pero intento seguir fiel Bueno leyenda no Aquí es estrella Estamos ahora en leyenda Ya sabéis Que en el FIFA Es leyenda la penúltima Y la máxima definitiva Pero aquí es leyenda La última creo ¿No? La anterior estrella En fin chicos Me estoy planteando bajar A la penúltima dificultad Porque se está haciendo esto De locos Pero a ver A ver como hagamos este episodio Al menos Y quizá lo deje en los En el Instagram Para una encuesta o algo Bueno pues ahí veis un poquito Como quedaron los demás partidos Y en esta décima jornada Pues vamos a ver Como estamos en la tabla Chicos Veis ahí que bajamos A la penúltima posición Chavales Bueno estábamos en la penúltima Ya nos mantenemos ahí Estamos muy mal Estamos de todos modos A tres puntos De ponernos décimo octavos Pero es que no ganamos Ni nada de tres También rivales muy duros No están saliendo Veremos a ver chicos Pampina ahí que sube El balón parado 64 Siguiente partido Que va a ser Fuera supongo Ah no en casa Contra el Preston North End Fútbol Club Vamos a ver donde está el Preston Cuando vemos que Carmona Ya ha regresado ya de la lesión Y bueno otra vez lo que hacemos en el campo No nos da para ganar La verdad es que Complicado está siendo esto Ahí veis que el Preston Está mejorando su situación Va décimo séptimo Tampoco está muy lejos de nosotros Está a cuatro de nosotros Vamos a ver chicos Partido en casa Como digo Todavía sigo jugando Como veis ahí en pantalla ¿Dónde está esto? En sistema Opciones generales Aquí veis que estamos en dificultad Leyenda Que es la máxima disponible Hasta que consiguieramos Cinco seguidas ganando En leyenda Que lo veo todavía complicado Para tener imbatible Pero bueno No decaigamos Vamos a ver contra este Preston Si hay mejoría Chavales Bueno familia Seguimos en la dificultad máxima Ahora jugamos contra este Preston Vamos a ver que tal Esta Skybet Championship Que está complicándose un montón Evidentemente Si nos echaran de los españoles Terminaría la serie ¿No? Porque la serie no tiene sentido Fuera de este club ¿No? Debería haber alguna opción Para que no nos echaran nunca del equipo ¿No? Pero esto está complicado No está preparado el modo para ello Así que bueno Confiemos en que podamos ganar Y podamos seguir con el proyecto Chicos En cuanto a tácticas Sabéis un poquito la plantilla Que llevamos en el día de Hemos puesto a Paolo De titular Porque estaba para arriba Cristo a la derecha Desplazado por tanto Pedro A la suplencia también Diego Aguirre Vuelva a salir por Nacho Por la izquierda Xavi Molina por Oriol Ya que está casi para arriba La defensa no la hemos tocado Y por parte del equipo rival Guaire el delantero Tiene buena pinta La verdad que el resto Del equipo tampoco Lo conozco demasiado Así que bueno A ver si no nos dan Ninguna sorpresa Vemos ahí en pantalla Que el nivel que tienen Pues es ya más parecido Al nuestro Aunque superior Como veis Sobre todo en la zona de defensa Vamos a ver Todavía también nos queda eso Adaptarnos Que los jugadores Vayan mejorando más Yo ya os digo que la primera temporada Iba a ser dura Pero esperemos que no nos echen Vamos a por el partido Y a ver que tal chicos Sale bien de la presión Jugó para Johnson Balón hacia el centro Con Harup Harup para Maguire Ahí está buscando el desmarque Harup Poquito que se mete bien Entre dos defensas Y consigue el gol Tío Es que no hay manera De verdad O sea me veo imposible El poder entrar en el área De cualquier equipo Juegan súper cerrados Juegan súper tapados La verdad que no No hay forma de entrarles No sé si será Pues como digo Que no di el nivel Que el equipo pues al final Hace que yo no dé el nivel En fin Está siendo muy duro esto Y el cuero que va para Jordi Poniéndola a la derecha Con Palencia Ahí está jugándola para Jordi Jordi entre líneas Ahí no llega nadie Esa bola que se pierde Y al salto la gana Marcelo Balón buscando a Jordi La vuelve a ganar Maguire arriba Fuera atrás Madre mía el desmarque Brutal ahí la combinación Sale también nuestro portero Y eso es gol Tío Es que es brutal Es que es increíble He subido ahora los extremos Vamos a ver si más suerte Pero aquí es que todos los equipos Nos ganan Qué leches pasa aquí tío Todos son superiores a nosotros Valencia con Marcelo La tiene Jordi Abrimos a la banda Cristo rápido con Carmona Eh Cardona perdón Cristo otra vez la vuelve a meter Paolo El portero Es que cuando encima Llegamos el tiro Siempre va el muñeco tío Madre mía Y final chico Otro partido que nos ganan También ahí Yo creo que superiores Sigue siendo el gol de Maguire Ha sido un poco pues Cagada en la defensa Pero tío Es que no encuentra opciones Ahora con extremos Al poner los extremos En lugar de media punta Parece que suben un poco más Y están más arriba Esperando el desmarque Pero es que cuesta lo más grande Madre mía tío Lo que está costando esta dificultad Pero aún así Seguimos aquí al pie el cañón Ahí veis como quedaron los partidos Vaso rapidito Podéis pausarlo Para verlo con más tranquilidad Y en cuanto a resultados de la liga Chicos Madre mía tío Es que estamos en la mierda Es que estamos en la mierda Chavales Bajamos a la última posición Creo Pinta nada bien Van Pin que sube también el ataque El siguiente partido va a ser En casa del Queens Park Rangers Rival también difícil Pero que no va muy bien en la liga Van por abajo Un arduo atareizen Por ahí situación Que atravesamos No es agradable Pero debemos olvidarnos Los últimos resultados Y centrarnos en preparar El próximo partido En cuanto a la liga Vamos a ver como va El derbi actualmente Perdón El Queens Park Ranger Veis ahí que va En la posición número 20 Si ganamos A lo mejor subimos Un par de posiciones Vamos a ver Tampoco van muy atrás ellos Tampoco van muy lejos de nosotros A ver que ocurre Seguimos ahí apurando En esta dificultad Lo único que voy a hacer chicos Es poner los extremos Más arriba De acuerdo Voy a poner como extremos Lo más arriba posible Vale Aunque me baje Lo que viene siendo El tema este de La química Que me da un poco igual Voy a poner por aquí Un poquito hacia adentro Un poquito solo Lo voy a intentar bajar Lo máximo posible De segunda punta Ahí está Creo que así me gusta un poco más Y este lo centro un poquito más Perfecto Vamos a ir así A ver si los extremos Entran más en juego Y creo que voy a meter Alguna táctica también Para jugar a centrar O algo así En instrucciones avanzadas Tenemos Ensanchar el campo Y tiquitaka Voy a quitar tiquitaka Voy a poner centros al área Y ensanchamos el campo La línea ofensiva atrasada Y la presión alta es que tampoco Me he estado usando nunca Delantero liberado Yo creo Marc Cardona lo dejamos Delantero liberado Y la línea ofensiva atras Porque la presión alta Cuando la pongo Es que es un coladero increíble Vamos a por el último partido Chicos a ver que tal Bueno chicos Último partido del episodio Punto inflexión Tiene que ganar Los españoles Si o si este encuentro Jugamos un rival también duro Que no va tampoco Muy lejos de nosotros Pero que es en su campo Y seguro que nos lo pone complicado Un quiz para Rangers Que también es mítico En la segunda y primera división inglesa Vamos a ver Hemos tenido que hacer cambios en el centro Oriol sale por Xavi Molina Hemos cambiado también Con la táctica Con los extremos más arriba A ver si tenemos más presencia Con también las tácticas avanzadas Y bueno pues vamos a ver Que tal chicos La verdad que Como digo Se complica mucho la cosa Yo esperaba al menos De vez en cuando ganar algo Pero está siendo muy difícil Tenemos mucha gente para arriba A ver si lo aprovechamos Y bueno pues sin más Viendo un poquito Las medias del equipo rival Y el equipo que nos llevan Esa 4-4-2 típica Tampoco tiene una plantilla Muy bestial ¿No? Luongo es conocidillo Yo diría que poco más ¿No? Koushin Vamos a ver chicos Viéndose ahí las medias De los jugadores Poco a poco vamos mejorando Las medidas de los nuestros Pero aún así es poco lejos Del nivel de ellos Pero bueno poco a poco Chavales poco a poco Pero hay que ganar Vamos a por ellos chavales Se puede Conecta de nuevo Tras para Freeman Ahí está Bidwell Bidwell con Freeman Friedman con Withwell Bidwell que De nuevo la deja para Freeman Que la va a colgar de primera Cuidado al salto Fuera Uff Ya llegan ellos Ya llegan ellos Recibe Cristo La busca la banda izquierda Para Nacho Ahí entra Nacho con velocidad La pone para Cristo otra vez Cristo con Cardona Falta Clara Y ojito porque esta puede ser Cercana a la frontal Y buena Para intentar el gol directo Es amarilla por lo menos Ahí está Jordi Para pegarle Vamos a ver si suerte Ahí va Jordi A la barrera Balón para Cristo Cristo la deja Pampin Pampin desde atrás La va a colgar directa La sacan Nuevo Cousins Para Wollet Ahí está Smith Abriendo para Sollev Wollet o algo así Smith de nuevo No tío Entra el nombre raro Tío esta gente Que no hay manera de entrarles Me vuelvo loco eh Madre mía tío Es que es imposible eh Joder con la dificultad de esta tío No tengo cojones Con la calidad de mis jugadores De llegar a ganarles un partido eh Madre mía de mi vida Sollev Con Wills Ahí avanza Wills Por la banda derecha La va a colgar Cuidado Cojeme Al palo Que termina repeliéndola Es ahí Marcelo El que parece que la va a ganar No Ahora sí Ahora no Madre mía tío Pero que liada En defensa es esta Wills se cuela Wills Nah tío decidido Os lo digo de verdad Este ha sido el episodio De inflexión Bajo dificultad chavales Y cuando vea que voy sobrado En leyenda Que esto va a tardar también Yo creo que Perdón En leyenda En estrella Que estamos en leyenda ahora Siempre me confundo Con las dificultades de FIFA Cuando vea que en estrella Ganamos sobrados Pues que no partamos de perder De ganar partidos Entonces pasaré a subirlo Otra vez a leyenda tío Porque esto es increíble tío Una superioridad tío Es que arriba no hay opciones Es que me cuesta la vida Para tener si acaso Una ocasión Y a ver Es cierto que son mejores Pero tan 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 mejores tío No sé Me gustaría que en los comentarios Me dieran vuestra opinión Según lo que me comentéis y tal Pues hacemos o no hacemos De cara al siguiente episodio Está Smith Marcelo ganándola Oriol de nuevo Con Quintilla Recupera Wills La lían Recupera Cardona Está Paolo Paolo con Cardona Le pega a Cardona Eso es otra tío Los tiros siempre atajados Por el portero rival Está Ander Bardagi Poniendo la larga Y a Cousins Smith Cuidado José León No va a ganar Es que es Wills Es rapidísimo tío Flipándome a ello Flipándome a ello Final chicos Yo creo que Tendría que haber quizá Haber puesto Un proyecto con más media Si hubiera querido empezar En la dificultad máxima Disponible actualmente Que es Leyenda Para esta dificultad Y esta plantilla Yo creo que tengo que jugar En estrella chicos Así que me gustaría Igualmente que lo pongáis En los comentarios Lo que opináis Vamos a avanzar Y vamos a ver Si no nos echan Y podemos jugar En estrella Que igual no llegamos A la siguiente jornada Vamos a ver A ver qué pasa Ahí veis los partidos Cómo quedaron En cuanto a resultados Y bueno Pues si vamos últimos Y seguiremos últimos Ahí veis eh Aunque bueno Hay partidos Hay equipos que están Igual de mal que nosotros Como el Schelfield y el Millwall Que llevan ambos Siete partidos Uno más el Itwitch Pero vamos Estamos en la auténtica mierda O sea que Hay que empezar a ganar Chicos Y yo creo que la clave Va a ser pues Bajar la dificultad Y cuando empecemos a ganar De manera sobrada Y contra rivales Como a lo mejor Deberían de ganarnos ellos También veremos la dificultad De acuerdo Pampín Como veis ahí sube El control del balón Ahí veis que las medias De Pampín De Bardag y de Nacho Han subido Genial Alberto ha conseguido Dominar el entrenamiento De área a área Eso también es bueno Pedro Porro El extremo prolífico Y bueno Pues van mejorando También como digo Eso es algo importante Y el siguiente partido Contra el Bolton Chicos Como digo Dejadme en los comentarios Qué opináis al respecto Y yo creo que Que se va a venir La bajada de dificultades Sin más un saludo Gracias por estar ahí Un like Salud un montón Un comentario igual Más todavía Nos veremos en el siguiente vídeo O directo Chao familia